¿Qué te pasa, maestro? No vengas a echarle a perder la fiesta a Calixta. A ti nadie te invitó. Stanislao, te lo suplico. Mire que estamos celebrando todos tranquilos. No queremos enfrentamientos. Pero si yo no quiero tampoco ningún enfrentamiento, solamente he venido para beber un poco de champaña con ustedes. ¿O es que no hay champaña para mí, Calixta? Por supuesto, polaco. Donde toma uno, toman dos. Ya que vino, ¿qué dice? Hoy es día de suma. No me arrestas. Salud. ¿Qué pasó? ¿Todo listo? No, todavía no, Lucas. Me falta precisar lo de Marisa. Le prometí a mi papá que le iba a llamar, pero... Para serte sincero, creo que no me va a contestar la llamada. Ay, ¿qué esperas? Yo le estaré llamando. Hola, se ha comunicado al teléfono de Marisa Luján. Deje su mensaje. Te lo dije. No quiere hablar conmigo. Adiós, Lucas. Si se prueba que hubo mala intención por parte de la gente del Canal Latino en un tribunal, se la pueden ver muy fea, Tito. Sara, de verdad, no lo sé. La familia Parker no es... No es de demandas ni de enredos jurídicos. Bueno, pero nunca está de más de mostrar un poco de poder. Proponlo como cosa tuya. Es hora de que alguien pare a Catalina Lucero. Porque detrás de ese programa de noticias políticas, créeme que está a la mano de Catalina. Sí, más tranquila. Sarita, mija. Bruno, me acabo de recordar que nosotras dos no hemos afinado los detalles de la gala. De hecho, yo le estaba diciendo que tú y yo nos vamos a encargar de todo. Es más, recuerda que ahora tenemos una reunión para hablar de eso. Sí, es cierto. Ahora mismo me pongo a trabajar con Bruno. Tú quédate tranquila ocupándote de tu esposo, Emilia. Nosotros lo resolvemos. Gracias. Recuerda lo que hablamos de la demanda. Solo coméntaselo a Emilia. Bruno, muchas gracias por la cena. Me vino bien comer algo. Por favor, fue con mucho gusto, doña Emilia. Tito, recuerda que tú y yo tenemos un pendiente. Seguro. Hasta mañana. No, Leti. Y con que era, ¿verdad? Te apuesto a que viniste compañera solo para no caer en la tentación conmigo. Ay, bájale dos rayitas, ¿sí? No te creas tan importante. Ya te lo dejé muy claro. Yo no me meto con hombres casados, ni comprometidos, ni nada. A ti si no te gustan los problemas, hermanito. Ya, deja esa vieja. Aprovecha que Marisa está sola. ¿Quién es el amor de tu vida? O ya se te pasó en la calentura. Oye, ¿y me vas a decir qué estabas haciendo en el local de Stanislav? ¿O qué crees? ¿Que no te di salir de ahí? Sigues con la porquería esa. Mi amor, no empecemos, por favor, ¿eh? Baby, relax. Relax. O si quieres, nos vamos a la casa y ahí peleamos, ¿eh? Tenías razón, Calixta. Estuvo muy bien brindar con Stanislav. Día de sumas y no de restas. Pensé que iba a armar bronca, pero míralo. Está de lo más tranquilo. Sé mal amaño, se lo controlo yo. Calixta, ¿tendrás música norteña? Ay, no, eso sí que no lo pensé, muchachos. Ay, pues, ¿sabes qué? Voy a mi casa. Por unos seres, porque tengo unos buenísimos de los tucanes, de los tigres, de los lagartos. Ahorita vengo. Te acompaño. Bueno, vayan, porque esa música sí promete para amanecer. Ya, párale, Víctor. Mira que te conozco. Deja de ver a esta vieja y a su novio. Ya, ya. Ví, búscate un novio, que eso es lo que te hace falta. Y déjame más. Pero hábleme más de usted. Por favor, ¿qué hace en el hotel? ¿Tiene familia? ¿Familia sí? Bueno, como todo el mundo, ¿sí? Ahora sí es verdad que mi mamá te va a agarrar más tira que lista. Mira lo aburrido que está madur con ella. Y no te ha quitado un ojo de encima. Bueno, pues, que me eche una manita, porque... ¿Qué me gano yo con puros ojos? ¿Y a ti qué te pasó? Voy a sacarme tan brusco. Buenas noches, Marisa. Buenas noches, Marisa.